El día en que tú no me ames, quizás no llegará todavía. Si existiera una vez ese día, mi vida seguro se acabaría. Si un día no escuchara tu voz, cada vez me sentiría peor. Si un día no notara tu aliento, viviría en puro tormento. Cuando pienso en estas cosas, se marchitan mil roces. Y solo de pensarlo, yo solo me desgarro. Y me siento perdido, soy un pájaro sin nido. Ya no vuelvo, ni vuelo tan alto, creo que muero en el asalto. He pensado mil veces en renovar mi vida en esta tierra. Mas no veo la manera, siempre mi cuerpo pide guerra. Cuando pienso en estas cosas, se marchitan mil rosas. Y solo de pensarlo, yo solo me desgarro. Y me siento perdido, soy un pájaro sin nido. Ya no vuelvo, ni vuelo tan alto, creo que muero en el asalto. He pensado mil veces en renovar mi vida en esta tierra. Mas no veo la manera, siempre mi cuerpo pide guerra. Llegaré a acostumbrarme con estos pensamientos. Un día en que tú no me ames, morirán mis sentimientos, morirán.